qué tal amigos buenos días a esta hora de la mañana nos conectamos desde el sector de desde la parroquia taxina acá específicamente en el sector 21 de noviembre en donde observan ustedes como los moradores están bastante preocupados por la situación que ellos vienen pasando no en este sector en este sitio pues acá en este punto pues en muchos de los moradores salió con carteles a la junta parroquial para poder manifestarles de este socavón que se está haciendo acá en este punto en este lugar nosotros venimos haciendo un recorrido acá con los moradores con los vecinos de este sector y pues logramos visualizar que está a tres metros prácticamente pues de llegar de llegar el río no y comerse para comerse la loma y pues se puede llevar este domicilio pues en sí vamos a tratar de dialogar un poco con los moradores quienes se nos pueden dar una información más certera de lo que está pasando y sucediendo pues acá en este sector bienvenida buenos días buenos días mi nombre es catering chila venimos de aproximadamente a las nueve de la mañana fuimos a la junta parroquial y no encontramos a ningún miembro de la junta para informar lo que nos sentimos preocupados que ya le hemos dado información y también le hemos dado oficio sobre lo que se está comiendo todo lo que es el barranco que estamos casi por 12 viviendas que están por irse y estamos rogando que no llueva mucho porque si no se sigue derrumbando y perder nuestros hogares como ve que esta vivienda de aquí que habita una persona está casi ya en tres metros por perder la casa y usted sabe que uno perder un hogar una casa una vivienda con tantos esfuerzos tantos años de trabajo y tantos años de construcción y tenemos hijos también que para después que vengan las autoridades y decir con un colchoncito uno de una vez cuando ya tenemos todos perdidos entonces no es así entonces hacemos el llamado antes que perdamos nuestras viviendas para que vengan las autoridades pedimos una unos muros de gaviones por lo menos para que no se siga comiendo el barranco y no perdamos nuestros hogares aquí en el sector de tachina barrio 21 noviembre solamente cuando crece el río se va a la loma o cuando llueve también no cuando cuando crece se va comiendo más se va a cuartan y se come más pero esto ya viene más o menos que se nos han perdido árboles que estaban sosteniendo entonces cada vez que se nos va un árbol más o menos se come a cuatro un compañero que es el propietario de esta vivienda el propietario de esta vivienda que observan ustedes esta casita pues es una villita no que prácticamente está corriendo peligro está cerca está a tres metros de que su domicilio se le vaya con quien tengo el gusto con leonardo no como está la situación no aquí la tenemos bien crítica porque sobre todo estamos esperando yo sobre todo es el invierno que porque de noche no se puede dormir porque aquí usted no ve nada aquí donde estamos parados este es un hueco esto está todo comido porque de allá se mira para su ser mejor de allá para acá o sea estamos peligrando la vida donde estamos estamos en el aire listo oiga y pues desde qué tiempo usted viene con este proceso para yo tengo directamente que bajé como unos nueve meses nueve meses y porque la señora dijo que me iba a vender la caja pero como a ella le tocó irse de españa no hemos podido hablar con ella bueno y ahora qué va a hacer usted pues está cerca que su casa se le vaya pero yo como casi no paro aquí bueno y ahora que le que manifiestan las autoridades han hecho escritos de pronto se han acercado para que no me hago cuenta de nada yo recién me doy cuenta porque la señora verá mire este es que si no vive aquí para él él pasa aquí en las noches y todo llega a su trabajo nosotros somos parte tenemos más viviendas allá que ya no vamos a acercar el trajimos acá porque éste la casa que está mal más afectada más afectada entonces ahorita nos dirigimos a la osea o las otras casas que están más cerca al al barranco porque esto ya no viene desde ahorita este barranco tenía más o menos unos 30 metros esto era más afuera todo el barranco era bien afuera entonces esa es la preocupación que esto ya casi viene de dentro de ocho meses que se está perdiendo más de cinco metros más de seis metros en menos de dos meses está perdiendo porque se fue uno algunos árboles entonces se comió más entonces esa es la preocupación porque nosotros estamos ya cerca también la casa del lado de allá que son como 12 viviendas que están no solamente está esta la que está más que está peligrando aquí que ya está por perder esta vivienda entonces si nos dirigimos allá vamos para que vaya a mostrar muestre vamos a avanzar vamos a avanzar de pronto pedimos un poquito de paciencia no de pronto se nos corte un poco la transmisión porque estamos prácticamente pues en un lugar que no hay mucha señal de teléfono pero en todo caso ustedes ellos han salido con cartelones con papelógrafos pues han salido a pedir la pronta ayuda de las autoridades acá en el barrio 21 de noviembre acá en la parroquia tachina justamente la parroquia tachina nos encontramos pues dando ese 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 apoyo a los moradores a los ciudadanos que viven acá en este lugar muchas de las personas son por acá no por acá podemos dice que por acá podemos caminar ahí observan ustedes los moradores están caminando junto a nosotros para podernos brindar en la información pues y nosotros así hacer llegar a través de nuestras cámaras pues a todas las autoridades quienes están al pendiente de esta situación estamos en el sector 21 de noviembre 21 de noviembre acá en este sitio aunque será un poco difícil el acceso pero en todo caso pues estamos nosotros como siempre dando la información a todos los moradores a todos los ciudadanos y a las autoridades no al ingreso principal de tachina y observan ustedes como como prácticamente este esta arbolización esta arbolización es la que está prácticamente sosteniendo lo que es lo que queda de la loma no bienvenida aquí tenemos otra moradora buenos días oiga preocupante la situación que viene bastante preocupante porque es de la vivienda de mi hija más atrasito está la mía y mire que ya está la distancia se va a este árbol se va a este árbol ya esto que llega por aquí los cuatro metros más acá mire todo esto se da de porque este árbol se va entonces estamos bastante preocupado usted sabe que hoy en el día para conseguir un terreno es difícil construir una casa peor nosotros ya somos mayores de edad cómo vamos a construir una casa entonces estamos pidiendo ayuda ahorita que estamos a tiempo antes que se se nos vaya a la casa para que los ayuden a hacer unos gaviones para que no siga el derrumbe bueno estos casos ya se han acercado de prota autoridades aquí han ido ustedes de la junta parroquial han mandado vocales solamente nos han dicho que corten las ramas los árboles nada más le mando pero como corta en un árbol si se puede caer no es algo peligroso para que no derrumbe si cortamos los árboles viene el viento más y si no sabe muy bien que el árbol detiene más el viento la presidenta mi hija le mandó cuando se fue el árbol grande que estaba más afuera le mandó el mando de la foto el vídeo no haya nada más eso fue todo entonces mire